Están listos, dale Tengo algo que contarte Prometí mientras llegan esta vida nunca dejar de cuidarte Oh no, sé que puedo fallarte Y por momentos hacerte cuenta y fingir que soy capaz de odiarte Pero no puedo engañarme Si eres la que me indica que todo está bien La que alumbra mi vida si va a oscurecer Juro que voy a cuidar de ti Como nadie lo va a hacer Toda la vida voy a agradecer Por tener a Valentina Llena de coraje y valentía Pareciera que fue ayer cuando escuché que algo latía En la panza de mami te esperé días y días Y por fin llegaste vos la vida Me dio una hermanita, ve Despacio y no tan aceleras que el reloj no corre pa' atrás Estaban todos esperando tus quince años Y en un abrir y cerrar de ojo en la facultad Ve, despacio y no tan aceleras que el reloj no corre pa' atrás Persigue tus sueños y nunca bajé los brazos Que voy a estar ahí cuando todo esté complicado Tengo algo que contarte Prometí mientras siga en esta vida Nunca dejar de cuidarte Oh, no Sé que puedo fallarte Y por momentos hacer de cuenta Y fingir que soy capaz de odiarte Pero no puedo engañarme Si eres la que me indica que todo está bien La que alumbra mi vida Si va a oscurecer Juro que voy a cuidar de ti Como nadie lo va a hacer Toda la vida voy a agradecer Por tener a Valentina